Yo creo que es un motivo de alegría y de satisfacción para los profesionales de los servicios sociales que día a día trabajan por las personas dependientes y, desde luego, para las propias personas dependientes y sus familias que tienen la garantía de que en la comunidad de Castilla y León su gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, trabaja por y para la atención de estas personas que más lo necesitan. Una vez más, Castilla y León revalida esa posición de liderazgo en la aplicación de la ley de la dependencia, una posición que año tras año viene consensuando, viene consolidando y que ya en los últimos seis dictámenes mantiene no solo la primera posición, sino incluso una calificación muy elevada, un 9,6 sobre 10, que viene realmente a determinar que las formas de aplicar la ley de dependencia nuestra comunidad autónoma es la que realmente más beneficia a las personas. En Castilla y León prácticamente no hay ninguna persona esperando a recibir la prestación que necesita, todos lo tienen reconocido y están disfrutando del derecho a la atención por el servicio de dependencia. Es la comunidad autónoma en la que más se ha apostado por la atención de calidad, por los servicios profesionales, a pesar de que puedan suponer un mayor coste para la propia comunidad autónoma, pero considerando que de este modo no solo se genera empleo, sino que se garantiza la atención a las personas que lo necesitan. A la atención, además, profesional en su propio domicilio y de calidad, sin menoscabar, por supuesto, la atención familiar, pero que en este caso uno de los elementos claros del dictamen es precisamente la atención profesional. La atención ágil, la atención rápida y el hecho de que todas las personas que lo solicitan y tienen derecho en Castilla y León lo están recibiendo simplemente con el plazo derivado de la propia gestión de la prestación.